hola hola amigos hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de caen y familia blog chicos vamos a ir a ver qué ofertas hay en soriana soriana verdad ni porque luego dan y dice que a bodega o luego la riega diciendo que otra donde a la walmart no me acuerdo dónde dijo creo que a bodega porque vamos más a bodega entonces vamos a ver chicos qué ofertas encontramos y pues quédense con nosotros bye diles nos vemos ahorita nos vemos chicos los vinos y licores tienen una vigencia hasta el 20 de junio están al 3x2 como les comento recuerden que les cobran los dos más caros y les regalan el de menor precio o igual aquí les dejo algunas marcas para que ustedes puedan checar cuáles entran y cuáles no chicos y algo muy esperado era el papel higiénico y las servituallas estas tienen una vigencia del 17 de junio al 23 ahorita vamos a ir a donde hay más solamente ésta era una isla que estaba al principio la verdad se lo estaban llevando mucho ese papel los jugos y néctares también ya entraron al 3x2 y tienen la vigencia hasta el 23 de junio solamente la valle food no entra y la que es la marca precísimo los jamones de paquetería tienen una vigencia hasta el 23 de junio estos pagamos 98 80 a 32 93 cada uno en el área de congelados pusieron lo que son los helados entran todos chicos al 3x2 aquí lo que son las verduras congeladas frutas y lo que son también las comidas están al 3x2 excepto la marca valle food el corte inglés y de la marca precísimo aquí les dejo los precios que pusieron en esta soriana y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este de $63 pesos, ya en la compra de 3 nos quedaba a $42.80, es de la marca Suavelle. Este de $21.10 a $14 pesos, dice Jumbo con 300 hojas. En todo el papel este higiénico y toallas de cocina desechables, excepto precísimo y recuerden que tiene una vigencia hasta el 23 de junio. Yo les comento que los podemos combinar, llevarnos tres, pero nos cobrarían la de mayor precio o los precios similares. Este pétalo de 16 rollos con 234 hojas dobles nos quedaban a $44.40 de $66.60. Este de cuatro piezas Kleenex Mega Jumbo de $34.10 a $22.73. Este igual de cuatro rollos de la marca Adorable de $29.40 nos estaba quedando ahorita a $19.60 cada uno. Este de la marca Hortensia Supreme de $27.90 nos quedaba a $18.60 cada uno. Este chicos era uno de los que más estaban llevando. Este de $25.60 nos estaba quedando a $17.07. De este papel de 350 hojas se llama Facial Quality. Nos estaban quedando a $17.60 cada uno. Yo creo que si es un buen precio por cuatro piezas. Chicos, y si ya quieren, así como que aromen más ricos, este tiene aroma a vainilla francesa, dice. Dice que es delicado con tu piel. Es de cuatro rollos. Ese de $35.60 quedaba a $23.73. Ahí mi esposo pues estaba dando el tour viendo qué papel le convenía más. Y mis hijas también, chicas, que ellas también se vienen a aprovechar las ofertas. Estos Regio nos estaban quedando a $10.07. Estos a $16. Vienen dos lo que son dos servituallas. Dice que es de máxima duración. Este paquete de servilletes de la marca Regio. Dicen que son ultra resistentes. Nos estaban quedando a $56.60. Pagaríamos $196 ya por los tres paquetes, chicos. Aparte nos estaban regalando el que es un descansa cucharas. Así para mantener nuestra cocina limpia. Y pues que no se ensuce nuestra cuchara al momento de ponerla. Pues cuando estemos cocinando. Miren, tenía un precio de $84.90. Estas estaban quedando de $74.70. Nos estaban quedando a $49.80 cada una. De la marca Iris venían tres rollos. Nos quedaban a $25.27. Esta servitualla de la marca Pétalo dice que es decorada. Vienen tres rollos con 60 hojas a $30.33. Esta pétalo nos quedaba a $16.00 chicos. De $24.00. Viene una sola pieza. Y esta box nos queda a $26.00 con $0.07. La marca Facial Quality de $15.90 nos quedaba a $10.00. Y en todo lo que es agua natural y mineral. Ya entró al 3x2. Excepto lo que son los garrafones. Lo que es de la marca Member Choice. Y Vallehut. Eso no entra. Y chicos. En el único estado donde no está la promoción al 3x2. Es con nuestros amigos de Nuevo León. Ahorita por lo que ya sabemos mucho. Lo de la escasez de agua. Esperemos en Dios amigos. Que pronto tengan igual el agua que tenían antes. Y a todas las personitas que ahorita tenemos agua amigos. Tratarla de valorar y cuidar al máximo. Para que no se siga pasando esta situación en los siguientes estados. La dulcería también ya la pusieron al 3x2. Solamente no entra la marca Precisimo. Y la marca Vallehut. Aquí les voy a compartir los precios. Que están en esta sucursal de La Paz. En la Soriana Hiper. Díganme si ustedes también están así chicos. ¿Cuáles promociones están esperando? ¿Cuáles ya compraron? Porque pues les digo. Muchas personitas estábamos esperando. Lo que era el papel de baño. Los detergentes. Los suavizantes. Aún falta que pongan lo que son los limpiadores. Los cosméticos. Lo que son la ropa interior chicos. Esa yo siento que está muy bien. Porque anteriormente la han puesto al 2x1. Y la verdad vuela. O sea y siento que si es mayor pues el ahorro. Porque pues ya no es 3x2. Sino 2x1. Ojalá que este año otra vez Julio Regalado. Pues este nos sorprenda. Y la vuelva a poner. Ya ven que también los cosméticos chicas. Al 4x2 normalmente los ponen. Ustedes comentenme. ¿Cuáles son sus promociones favoritas? Ahorita en Julio Regalado. Y amigos yo les comento. Que esta no es ninguna promoción. Este pagada. Simplemente yo se los comparto con mucho cariño. Este. Y pues me encanta cuando me dejan sus comentarios. Yo los leo. Y los contesto a todos. Chicos todas las toallitas. Estas húmedas. Ya entraron al 3x2. Y como aún no estaban marcados los precios. Yo vine aquí al verificador. Para que ustedes vean. Estas quedaban a $32.40. Estas. Este clean bebé. De $53.00 a $35.00. Estas a $21.00. Vienen $120.00. Miren aquí les voy a dejar los precios chicos. Pero les digo que aún no están marcados. Ustedes saben. Los multiplican por 2. Y los dividen entre 3. Para ya saber en cuánto les quedaría cada pieza. Eso suprime $81.00. Hay paquetes de 3 piezas. Estas toallitas a $26.50. Vienen $120.00. Creo que es una de las más económicas. La marca Chicolastic. Chicos de aquí mis hijas. Estaban viendo estas ropitas. Porque tengo a mi hermana que va a tener bebé. Pero aún no se sabe que es. Entonces Allison cree que es niña. Pero ella quisiera niño. Me estaba diciendo. Dani. Este. Ella piensa que es niño chicos. Entonces ahí estaban viendo estas cosas tan chiquitas. Y pues les hacía muy bonito. Amigos les voy a dejar estos catálogos. Bueno el catálogo. Por lo que a mi se me pasó. Y no les pude grabar. Se los dejo para que ustedes chequen. Que más está en promoción al 3x2. Yo me despido. Gracias por haberme visto hasta este punto chicos. Al final les estaré compartiendo. Este. Si Dios me lo permite. Que más promociones encontramos. Espero que haya sido de su gusto. Nos vemos hasta un próximo video. Que estén muy bien. Y nos vemos hasta un próximo video. Que tengan una bonita noche. Bonito día. A la hora que me estén viendo. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!